Si es, muy buenas tardes, nos encontramos en el cuartel de la policía de investigaciones de San Antonio donde hasta ahora se está desarrollando un COE provincial donde están las distintas autoridades de la provincia para dar cuenta de este importante sismo que afectó a gran parte de la zona central de nuestro país es por eso que nos encontramos junto al gobernador provincial de San Antonio para entregar mayores antecedentes al respecto ¿Qué tal gobernador? Buenas noches, si nos puede comentar también parte del trabajo que se ha comentado y que se ha desarrollado en este COE provincial Hola Pablo, buenas noches, bueno efectivamente hemos vivido durante esta jornada un movimiento telúrico importante en la provincia de San Antonio y en toda la zona central del país, 6,9 grados Richter alrededor de 7 mercari de acuerdo a lo que hemos reportado con los distintos jefes de emergencia del territorio de la provincia la provincia está funcionando hasta ahora normalmente no tuvimos mayores daños que lamentar una vez ocurrido el sismo inmediatamente la dirección regional de UNEMI activó la evacuación preventiva al borde costero del litoral rápidamente las distintas instituciones, carabineros, la policía de investigaciones, bomberos trabajaron inmediatamente para comenzar a agilizar esta evacuación sin embargo transcurrió algunos minutos el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada Choa canceló esta alerta de tsunami entendiendo que el sismo no reunía las condiciones para una evacuación de esta naturaleza y comenzamos rápidamente a testear digamos cada uno de los servicios públicos y ver que no generara algún conflicto en la provincia reiteramos, todo está bastante tranquilo no se han registrado cortes de energía eléctrica salvo algunos sectores muy puntuales, muy pequeños algunos semáforos que se apagaron en algunos sectores de la comuna de San Antonio hubo dos postes del alumbrado público que cayeron en el sector del puente Lo Gallardo que viene de San Antonio con Santo Domingo y personal del municipio de San Antonio en conjunto con carabineros estuvieron trabajando en el lugar para restablecer el tránsito lo más rápido posible Bueno, ahora el llamado a la comunidad ¿cuál sería en este caso? Bueno, la tranquilidad vivimos en un país sísmico tenemos que aprender a convivir con esto diariamente por tanto el llamado es que retornen tranquilos a sus hogares esto es parte de los sismos que se han registrado desde el día sábado que comenzó esta seguidilla de temblores en el mismo sector estamos hablando de dos temblores importantes que hemos tenido el día sábado 6,1 hoy día 6,9 no estamos frente a un enjambre sísmico ni a una situación que nos llame a decir que va a ocurrir algo peor solamente la tranquilidad y tomar obviamente las medidas de precaución propias de cada uno de los hogares manteniendo sus kits de emergencia al día con agua, con pilas, con linterna, frazada y todo lo que sea necesario principalmente en conversación con la familia para mantener las vías de evacuación expedita en caso que así sea requerida Muchísimas gracias Gobernador Gracias Pablo Ahí estaban las palabras del Gobernador Provincial de San Antonio también vamos a conversar con el Coronel Oscar Ríos para que nos entregue mayores detalles mayores antecedentes y también un resumen de acuerdo a lo que está pasando a esta hora estamos en vivo y en directo acá en el Comité Provincial de Emergencia Coronel Oscar Ríos por favor si nos puede acompañar para comentar parte del trabajo que se ha desarrollado por parte de Carabineros a lo largo de la provincia Buenas noches Hola, buenas noches en realidad nosotros nos dedicamos exclusivamente a cooperar en la evacuación de la gente tanto de infantería como de los vehículos tratar de que se haga este desplazamiento vehicular y peatonal lo más fluido posible hacia la zona de seguridad ¿Y llamar a la comunidad en general? Solamente a que, tal como lo dijo recientemente el Gobernador somos un país sísmico y tenemos que estar acostumbrados a estas situaciones pero no dejar de lado y además quiero recordar que acuérdense ustedes también que el año pasado tuvimos una evacuación preventiva de alerta de tsunami que fue dirigida desde la Gobernación y por intermedio del Gobierno Central así que llamar a la gente a que siga confiando y a no olvidarse que somos un país sísmico Muchísimas gracias, buenas noches Palabras del Coronel Oscar Ríos vamos a tratar de también establecer el contacto con el Capitán de Puerto que también se encuentra en este Comité Provincial de Emergencia así como también personal de la Policía de Investigaciones quienes son los dueños de casa quienes han estado trabajando durante toda esta jornada Rubén Castillo a esta hora se encuentra acá también y va a conversar con nosotros respecto al trabajo que ha desarrollado por parte de la Policía de Investigaciones Buenas noches si nos puede también comentar un poco parte de la labor que han desarrollado en este último momento Hola, buenas noches desde el primer momento se han constituido todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones se han desplegado en las diferentes poblaciones sobre todo las que tienen que ver con el borde costero creo que referente a las buenas P y otros sectores así bien hemos desplegado alrededor de 10 carros a 12 carros, 30 funcionarios en patrullaje preventivo como dije, en el borde costero a fin de evitar cualquier situación anómala ¿No han tenido ningún inconveniente hasta el momento? No, ningún inconveniente todo se ha desarrollado con completa normalidad Muchísimas gracias Ahí estaban las palabras también de Rubén Castillo prefecto de la Policía de Investigaciones de San Antonio y es parte de lo que se está viviendo a esta hora en el Comité Provincial de Emergencias vamos a establecer también el contacto con el Capitán de Puerto digo, de la Armada Germán Llanos para que también nos haga un balance nos haga un recuento de lo que ha pasado en el borde costero de la provincia de San Antonio y tener más antecedentes al respecto ahí nos va a dar algunas declaraciones de acuerdo a lo que ha pasado hasta este último minuto estamos en vivo y en directo en Canal 2 y también en Chilena FM y vamos a establecer el contacto como ya lo decíamos con el Capitán de Puerto Germán Llanos si nos puede hablar un poco parte del trabajo que se ha desarrollado hasta esta hora principalmente en el borde costero Bueno, posterior al sismo que acabamos de tener y recibí el boletín 001 del Shoah donde informa que el sismo no reúne las condiciones para algún evento tsunami no nos queda más que haber alertado en un principio al ámbito marítimo pero en este minuto tanto la situación portuaria como la escaleta se encuentran sin ninguna novedad trabajando en forma normal En cuanto se decía que había gente que fue a ver el movimiento de la bola en el paseo de Llamar que habría de ser todo aquello y también cuál ha sido el trabajo en esta parte de la provincia de San Antonio Ya, esa información no la tengo pero sin duda al momento que haya un fuerte sismo lo que se recomienda justamente es en este caso es una alerta preventiva sobre todo cuando hay un sismo de gran intensidad hay que hablar que más de una localidad Muchísimas gracias y el llamado a la calma a la comunidad El llamado a la calma el puerto está trabajando en forma normal el borde costero en este minuto el cabello de puerto está pasando su ronda me acaba de informar también que la situación en el borde se encuentra totalmente absolutamente normal Muchísimas gracias Estaban las palabras de Germán Llano su gobernador marítimo de San Antonio quien daba cuenta también de esta situación hablábamos con la policía de investigación también carabineros armada y el gobernador provincial de San Antonio dando cuenta de este cobe provincial que hasta ahora se desarrolla en el cuartel de la policía de investigaciones de San Antonio ¿A cuánto teníamos para informar?